Amigos y amigas de youtube como están bienvenidos a su canal LUBUCHANEL su canal gaming y bienvenidos a un vídeo más del cual me disculpo lo estoy haciendo desde el celular pues la computadora ya la tengo apagada estoy en modo apagado literalmente ese juego de psycho me dejó con los nervios de punta ahí está el directo en el canal por si lo quieren ver ver mi terror de lo que sufrí ahí bueno a lo que vamos del vídeo muchas personas por lo que me han platicado por lo visto olvidaron por completo que está el evento de las arusus se acuerdan que está el banner más no obstante se no se acuerdan se los olvidó no sé respecto a la tienda de las arusus yo sé que la tienda no es la mejor yo sé que el farmeo que hay que hacer es un poco tedioso yo sé que no vale del todo la pena la pena como tal hacerlo verdad yo te diría que rushes nada más el bond las tarjetas de experiencia y los hot vento nada más de ahí todo lo demás ya te tiras a lo que tú quieres sin ningún problema por qué razón si se han dado cuenta se necesita de demasiada estamina para poder al final de cuentas ganar los 30 tokens a lo máximo que son de estos de aquí esta fichita fraxinus coin que solamente son 20 30 perdón lo que nos están dando no son muchas y es bastante costoso varias cosas del evento yo actualmente lo estaba rushando un poco dejé de rusher en algunos días y pues esto es lo que he conseguido nada más recuerda que eso se consigue en la sección de batalla te vas a la sección de tiros y te vas a la sección de arusu de fader reunion y juegas 10 veces batalla normal y bueno 20 veces la versión de hard así de así de hardcore porque es la más costosa esta versión hard porque sólo 4 te cuesta 48 estaminas lo cual es bastante y si estás rushando fragmentos para conseguir a una wifi en específico si estás rushando fragmentos para lo mejor conseguir el espíritu origin para el extra ángel pues yo sé que esa estamina es bastante apreciada por eso te decía que sólo vayas por el bond si quieres el bond inclusive porque puede que ni siquiera te interese el bond porque no vas a tener a marina maría perdón entonces solamente las agentes de experiencia pero yo te recomiendo siempre tener los bonds y todo pues al final de cuentas como parte de colección para conseguir algunos logros y unos cuantos premios ahí que siempre vale la pena tener al final de cuentas no sabes si a lo mejor vas a aguantar en este juego los tres años que aproximadamente tienen de vida ese tipo de juegos o tal vez cuatro no lo sabremos y puede que en uno de esos años tú vengas si quieras a maría o a marina tal vez quién sabe quién sabe te recuerdo también que al finalizar este banner muy posiblemente se viene rinenson ogami muy posiblemente así que alista tu billetera alista tus diamantes porque yo sé que vas a lanzar todo a por ella si no tienes a yoshinoshirion o a queen así que sin más que agregar gracias por el vídeo no olviden suscribirse y dejar su like créanme que me ayuda bastante su apoyo es importante en el canal para que al final de cuentas el trabajo la información los vídeos las ediciones subirlo a youtube no sean en vano verdad muchas gracias por ver el vídeo se cuidan y hasta pronto no